Con mayor, es mío, mi espacio, mi casa, mi estilo de vida. Cordial saludo, soy Luis Fernando Gómez, director ejecutivo de la Asociación Antioqueña de Cooperativas. Hoy estamos muy felices porque aquí, en el Colegio Mayor de Antioquia, acabamos de entregar los 124 millones de pesos que el sector cooperativo antioqueño aporta a la educación. Varios jóvenes de esta institución acaban de recibir un cheque con el cual van a poder mantenerse en la institución y van a poder ayudarse económicamente para continuar sus estudios. Esperamos que estos resultados de estas entregas se vean fructificados en el sector cooperativo a través de que esos estudiantes que acaban de recibir el cheque se puedan graduar, puedan ser útiles a la sociedad y puedan de alguna manera también retornarle al sector cooperativo con su trabajo, con el apoyo a otras personas, para que teniendo esta ayuda mutua todos podamos contribuir al desarrollo de la educación del país. Buen día, mi nombre es Juan Diego Vargas y soy del programa delineante de arquitectura e ingeniería y estoy muy agradecido con el bienestar y con las cooperativas por la alianza que tuvieron para esta devolución del dinero. Y yo como papá de Juan Diego me siento muy orgulloso por esta ayuda que le dan a los estudiantes. Me siento muy orgulloso de esta institución y muchas gracias. Mi U, mi U es el colegio mayor.